Ya hemos probado PlayStation VR 2, el nuevo casco de realidad virtual de Sony que no es un simple salto generacional con respecto al primer modelo, sino que es una pantalla sorprendente y mucho más cómoda que su predecesora y, por ciertos detalles, es una experiencia mágica. La prueba la hemos realizado junto a Horizon Call of the Mountain, el juego para realidad virtual de la saga Horizon, y durante los próximos minutos os vamos a contar lo que nos ha parecido. Comencemos por el casco PlayStation VR 2, que es mucho más cómodo que el anterior. En esta ocasión se conecta con un solo cable USB a la PlayStation 5, cable lo suficientemente largo para aquellos con salas para jugar amplias. El casco también tiene más empaque, es más robusto, ligeramente más pesado que las MetaQuest 2, que es el casco de referencia en PC, aunque es también muy cómodo, con una manera de ajustarlo similar a las primeras PlayStation VR, ajuste que no conseguimos hacer perfectamente, ya que nos entraba un poquito de luz externa que, por suerte, no percibíamos jugando. Como podéis imaginar, también podemos ajustar la distancia entre las lentes para tener la mejor calidad de imagen y reducir los mareos que provocan a algunas personas este tipo de cascos. Además, el casco de Sony cuenta con una función que nos permite ver en blanco y negro el mundo real que nos rodea para poder saber en qué lugar de la habitación estamos por si surge algún imprevisto o por si nos salimos de la zona de juego. A nivel de software, tenemos varios ajustes y detalles interesantes. Al ponerlo por primera vez, tenemos un asistente de configuración que nos permite retocar ciertos parámetros incluyendo si vamos a jugar sentados o en una zona con libertad para movernos. En este último caso, PlayStation VR 2 escanea nuestra habitación detectando objetos como muebles o lámparas. Una vez hecho esto, podemos seleccionar la zona de juego que vamos a usar habitualmente para evitar accidentes y que se nos advierta si nos salimos de ella. Otra cosa que nos ha sorprendido en esta primera prueba es el Eye Tracking, la tecnología de rastreo de ojos que detecta hacia dónde miramos, lo que nos ha permitido movernos por los menús con muchísima comodidad y también se va a utilizar en ciertos videojuegos como Switchback VR, el nuevo juego de terror de los creadores de Until Dawn. Centrándonos ahora en la visualización del contenido, la pantalla OLED que incorpora este casco cuenta con una resolución de 2000 x 2040 píxeles por cada ojo, logrando una imagen mucho más nítida de la que hayamos visto en un dispositivo de realidad virtual hasta ahora. Pero tampoco esperéis que se vea tan nítido como un televisor 4K. Otro apunte es que el campo de visión aumenta a 110 grados y la tasa de refresco está entre los 90 y los 120 Hz para disfrutar de una imagen más suave. A nivel sonoro se incluyen unos auriculares estéreo y near o de botón que se pueden fijar en el chasis del aparato que no hemos podido probar pero que contarán con tecnología de sonido envolvente virtual. Pasando a los mandos, tan importantes como el propio headset, los PlayStation VR 2 Sense, que son los mandos que utilizaremos, son mandos para realidad virtual modernos. No se parecen en nada a los Move, sino que son más similares a los de MetaQuest y Oculus Rift Taus Controller. A excepción del panel táctil, tienen todos los botones del DualSense divididos entre los dos mandos, a la vez que el botón PlayStation se replica en ambos. También el botón Crear, por lo que será posible grabar partidas y retransmitirlas. Los gatillos N2 y R2 son adaptativos y también cuentan con respuesta háptica, funciones que pudimos probar en Horizon Call of the Mountain, que es precisamente de lo que os vamos a hablar ahora mismo. Y es que este Horizon Call of the Mountain está llamado a ser la gran apuesta de Sony en el estreno de PlayStation VR 2, una aventura en primera persona ambientada en el universo que hemos conocido en Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, y que con permiso de Half-Life Alice es lo más espectacular que hemos visto con un casco de realidad virtual en nuestra cabeza. En nuestra partida jugamos unos 40 minutos tomando el papel de Rías, un personaje muy distinto al hoy, ya que pertenece a una tribu que ha cometido multitud de atrocidades llamada Los Karja Sombrío. No vamos a daros muchos detalles de la trama y vamos a ir al grano, que es cómo es este Horizon Call of the Mountain como juego de realidad virtual para el casco de Sony. Comenzando por una fase inicial de un paseo en Kanoa que es espectacular y breve para mostrarnos una escena increíble a nivel visual, con un cuello y largo que casi nos pisa y que fue el primero en activar la respuesta háptica del propio casco. Estos segundos iniciales fueron impactantes, quedándonos prendados con la física de la Kanoa o la reacción de los mandos al meter la mano en el agua del río, con una respuesta háptica simulando la corriente. Por cierto, para jugar a Horizon Call of the Mountain se puede hacer sentado o de pie. Si lo hacemos de pie hay tres modos diferentes, cada uno de ellos requiriendo un distinto esfuerzo físico. En esta prueba usamos el primero, moviendo las piernas para tratar en el sitio y andar, moviendo los brazos como si estuviéramos escalando para trepar por los escenarios, mientras observábamos cada paso que dábamos y nos maravillábamos de nuevo con un entorno que, por cierto, es bastante interactivo, encontrándonos puertas que se abren con mecanismos rudimentarios pero gustosos y también cachivaches sin utilidad aparente pero que son divertidos de toquetear. Otra de las patas del juego, más allá de la exploración y la escalada, es el combate, con unas mecánicas muy acertadas que nos ofrecen tensión, adrenalina y pavor. A la hora de combatir, el juego nos encierra sin ningún tipo de transición en una arena circular en la que el movimiento está limitado. Podemos esquivar los coletazos, rayos y embestidas del robot, pulsando un botón y moviendo el brazo en la dirección a la que queramos movernos. Y en esta prueba solo contábamos con nuestro arco, que ya habíamos probado con las dianas repartidas por el nivel. No contamos con ninguna ayuda para el apuntado, por lo que hay que pulir la puntería, los ataques directos al ojo restaban mucha más vida de una barra que tardó varios minutos en vaciarse. El uso de la respuesta háptica de los gatillos adaptativos al coger las flechas de tu espalda, al tensar la cuerda y al disparar, es bastante convincente. Este robot apenas nos dio un golpe, pero pronto pudimos restaurar nuestra salud, gracias a poder comer una manzana que encontramos cerca, que cogimos directamente y nos la llevamos a la boca. No recordamos haber visto una manzana tan realista en ningún videojuego, y mucho menos unos bocados tan bien recreados, ni tampoco haber podido mirar con detenimiento el corazón de la fruta para buscar la semilla. Para ir terminando el video, esta primera toma de contacto con PlayStation VR 2 no ha hecho más que ponernos la miel en los labios, dejándonos con ganas de probar el aparato cómodamente y en más variedad de situaciones en nuestro hogar. Pero lo que nos ha dejado claro es que, como dispositivo, es increíble gracias a cómo mezcla hardware de la mayor calidad con soluciones de software innovadoras y sorprendentes. Algo que se paga con los 600 euros que cuesta, claro. La duda nunca estuvo en la calidad del aparato en sí, la duda está en lo importante, los juegos. Habrá que dar tiempo para ver si van llegando, pero si finalmente las desarrolladoras externas y la propia Sony dan el apoyo suficiente a PlayStation VR 2, el casco tiene posibilidades de sobra para fascinarnos con experiencias jugables nunca vistas. Por otro lado, Horizon Cool U The Mountain ha tenido la capacidad de asombrarnos continuamente con sus paisajes y con la recreación de los entornos. Es como se esfuerza, y consigue casi siempre, sumergirnos en un mundo tan bello como aterrador. Todavía tiene que demostrar que es variado, que su historia explota el potencial que tiene y que las mecánicas de escalada y combate se van complejizando. Pero si lo logra, no tendrá que mirar mucho más alto para ver esa montaña que superar, ese Half-Life Alice que lleva tres años siendo el referente absoluto de la realidad virtual. ¡Suscríbete al canal!